El juego de cachorros, Marley y Mies, ambos de cuatro meses. Están jugando. El juego es un factor fundamental en la educación de su mascota. Sociabilizarse con sus congéneres. Aquí ellos vayan tomando quién es el que manda en el juego, para hacer ese blanquito. Fíjense bien la actitud que puede él encima del otro. Muy bien. Socialización de cachorros en mastercam.net Muy bien. Eso es. Vamos, vamos, vamos. Mira, ve. Fetch, 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 fetch. 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 Muy bien. A ver, vamos a ver si responden al ahorro inquieto. Ya, quieto. Abajo. Mies, abajo. Quietos. Quietos. Muy bien. Al ahorro inquieto. Tienen que calmarse el juego. Y permanecer tranquilos. El llamado a los dos. Mies, Marley. Mies. Mies, eso es. Marley, vengan chicos, vengan. Muy bien con su juguetito. Muy bien, Marley. Muy bien. Abajo. No. Quietos. Abajo. Ya, tranquilos ahí. A dormir. Quietos. Quietos. Mastercam. Clase de obediencia para cachorros. Mies, de cuatro meses. Y Marley, de cuatro meses. Un lindo labrador. Quietos. Muy bien. Eso es. Vamos. Fetch. Fetch. Eso es. Vamos a comenzar a jugar de nuevo. Fetch, 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 fetch. Fetch. Jueven, jueven. Fetch. Fetch, 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 fetch. Eso es. Muy bien. Fetch, fetch. A la lucha juegan ellos. Muy bien. Ya. Quietos. No. Mies. Abajo. Mies. Abajo. 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 Quietos. Solamente con comando de voz. Los cachorritos aprenden a socializarse. Y a respetar, en este caso, la orden quieto y quieto. Abajo. Quietos. Mastercam.net. Cursos de cachorros a domicilio. Visiten nuestra página web Mastercam.net. Visiten nuestra página www.mastercam.net. www.mastercam.net. Visiten nuestra página web Mastercam.net. Visiten nuestra página web Mastercam.net. Visiten nuestra página web Mastercam.net.